Bienvenidos, estamos felices de volver a traerle un programa de Agentes del Cambio, con ustedes sus anfitriones, Juan José Mariñez. Y Miriam Batista, con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agentes del Cambio. Y aquí venimos, señores, con una selección especial para ustedes y con un invitado que nos trae unas informaciones de primera. Vamos a estar conversando con el director del Sistema Único de Beneficiarios, Jeffrey Lizardo, con informaciones, señores, que ustedes no se pueden perder, porque hay datos que quizás a usted no le sirvan, pero yo estoy segura de que hay alguien a quien usted conoce que esa información sí que les va a servir. Así que, quédense con nosotros en esta próxima hora. Y en Actualidad del Cambio, Miriam, no puedo dejar de mencionar el logro de Al Holford al coronarse el primer dominicano en obtener un anillo de la NBA. Tras la victoria de los Boston Celtics contra los Dallas Maverick. Este logro le tomó 186 partidos de postemporada y lo hizo con los Celtics, la franquicia en la que jugó en dos distintas etapas, del 2016 al 2019 y del 2021 a la actualidad. Desde aquí le queremos enviar un gran abrazo de orgullo al campeón. Y no dejar de resaltar que tanto él y su pareja son primicias. En nuestro país. En nuestro país. Son logros de primicias. No solo los primeros, también los únicos que han logrado esos grandes retos. Así es, una familia por demás hermosísima y que nos ha llenado de mucho orgullo en distintas ocasiones. Muchas felicidades al Boston Celtics, al Al Holford y a toda la fanática de ese equipo y todos los dominicanos que hemos acogido ese triunfo como propio. Bueno, y en otro orden, señores, se reanudan los trabajos de la Ciudad Sanitaria aquí en el Distrito Nacional. En esta misma semana, el gobierno a través del Ministerio de Viviendas y Edificaciones retomó los trabajos de construcción de esta obra y la revisión de los equipos que permitirán terminar y poner en funcionamiento lo antes posible la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar. En este espacio, funcionarán todas las especialidades médicas y es una infraestructura que espera atender a 15,000 pacientes cada día, lo que aumentará exponencialmente la cifra de 5,000 que son atendidos en la actualidad. Y bancarizar es patria. Este es el lema de la jornada de bancarización que está llevando a cabo el Banco de Reservas. Con el objetivo de dotar de una cuenta bancaria más de un millón de dominicanos que con la misma le permitirá planificar su futuro, pagar de manera segura y rápida, construir historial bancario. En esta ocasión, se realizó la cuarta jornada en el Polideportivo de San Cristóbal con la presencia del ministro Joel Santos y el señor Samuel Pereira, presidente ejecutivo de Bancreservas. Y en ese compromiso que tiene nuestro gobierno con la niñez, un compromiso muy marcado desde diferentes instituciones estatales que trabajan con este importante grupo de nuestro país, esta semana fueron rescatados unos nueve niños que pedían en semáforos. Esto sucedió recientemente en el Distrito Municipal de Verón, en Bávaro, Punta Cana, en un operativo realizado por la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de la provincia La Alta Gracia. Los niños, cuyas edades oscilaban entre los 7 y los 17 años, han sido colocados bajo la protección de la Oficina Municipal de Conani, en Verón. Actualmente también se está realizando un levantamiento de información personal y familiar de estas víctimas. 2.081.674.980 pesos es lo que va a invertir la Junta Central Electoral para el proceso de las nuevas cédulas de identidad, con el microchip de seguridad que van a traer todas. Es un documento de policarbonato donde se promete incorporar el chip electrónico e importantes medidas de seguridad. Aún no se define la fecha de inicio, pero el organismo electoral indicó que se informará oportunamente al respecto de cuándo iniciarán las jornadas. Este es un paso importante, Juan José y a toda nuestra audiencia, precisamente en ese propósito que se está persiguiendo desde el Estado de la protección de los datos y trabajar con documentaciones que ofrezcan la mayor garantía. Así que, enhorabuena por ese importante cambio que pronto vamos todos a tener en nuestro documento de identidad. Con esta nota, cerramos este segmento de actualidad en el cambio, subimos y volvemos al set en breves instantes. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando de que uno se entiende. Bienvenidos al segmento Hacedores del Cambio. Miriam, en este segmento tenemos siempre la oportunidad de entrevistar a personalidades que son los protagonistas del cambio, los que hacen posible muchas cosas, pero hoy en día, en especial, tenemos a una persona amigo y también amigo de toda la sociedad. Su trabajo, su función y lo que ha venido haciendo contribuye al real desarrollo de un país. Hoy contamos con el licenciado Jeffrey Lizardo Ortiz, que nos está visitando hoy a los estudios. Gracias, un placer Jeffrey tenerte con nosotros, que nos estés acompañando para hablar de todos esos temas que tú manejas con tanta profesionalidad. Pero antes de iniciar esta conversación con Jeffrey, vamos a decirles a ustedes quién es él de manera breve. Jeffrey Lizardo es licenciado en Economía con especialidad en Políticas Públicas y Protección Social. Se ha desempeñado como investigador y profesor en la Universidad Intec de la República Dominicana, donde fue director de la Escuela de Economía, director de Desarrollo y decano adjunto de negocios. También ha sido consultor en temas de pensiones, en temas de mercado de trabajo, en temas de economía de la salud y en educación para organismos como el PNUD, el BID, el Banco Mundial y la OIT, entre otros. En la actualidad, es el director del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, y además es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bienvenido a Nueva Vez, Jeffrey. Muchas gracias. Jeffrey, es importante iniciar la conversación, el conversatorio, escuchando de sus propias palabras, ¿qué es el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, para aquellas personas que escuchan SIUBEN, pero no saben que es SIUBEN? Sí es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante explicar de una manera llana lo que es el Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. Nosotros somos un registro de hogares. Nosotros registramos, empadronamos, registramos y clasificamos a los hogares de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. Y esto es importante porque nosotros aplicamos diferentes métodos para ordenar a los hogares. ¿Para qué sirve esta información? Esta información va a los diferentes programas sociales del gobierno que utilizan estos datos para priorizar la elegibilidad, digamos, de los beneficios sociales. Hay que recordar que siempre hay mucha restricción presupuestaria, ¿no? Y no todos los programas dan para toda la población. Entonces tenemos que priorizar. ¿Y dónde priorizamos? Priorizamos la población más vulnerable. Y precisamente ese es el trabajo que hacemos en el SIUBEN. Primero registramos y segundo ordenamos a esa población de los más pobres a los menos pobres. Y dependiendo de los programas sociales van a ser elegibles. Hay programas sociales, por ejemplo, como el de Vivienda Feliz, que es para un segmento de población no pobre, para poner un ejemplo. Y así hay otros programas. Por eso es importante que tener a toda la población registrada en el sistema único de beneficiarios. Hoy día tenemos cerca del 80% de los hogares. El censo del año 2022 contó 3.7 millones de hogares para 10.7 millones de personas. Ahora, nosotros tenemos registrado en el SIUBEN de esos 3.7, 2.9 millones de hogares. Y todos están clasificados de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. Evidentemente que una tarea importante del SIUBEN es mantener esos datos actualizados. Porque sabemos que los datos se desactualizan muy rápido. Si en un hogar un miembro pierde el trabajo, si una persona pierde el trabajo, ese hogar puede convertirse en vulnerable. Entonces, permanentemente, si en un hogar nace un niño o una niña, también hay factores de vulnerabilidad. Entonces, es importante mantener siempre actualizado ese registro. Y esa es la tarea nuestra. Mantenerlo actualizado, ese registro para toda la población. Y segundo, hacer el trabajo de la clasificación de los hogares. Perfecto. Usted ha mencionado algunos conceptos que a mí me gustaría como que los trajéramos a un primer plano y que desglosáramos un poquito cada uno de ellos. Usted habló de que se califican los hogares vulnerables. Habló de pobreza. Y habló también del tema de la actualización de esa base de datos. Entonces, en cuanto a pobreza, sabemos que hoy día no se trata solamente de las carencias económicas, sino que hay una serie de factores que inciden al momento de determinar que tal o cual familia sean pobres, sean vulnerables o no. Entonces, me gustaría, por un lado, que usted nos hablar un poquito de eso, de esos factores que se están considerando para calificar que una persona caiga en el renglón de la pobreza y aprovechar de una vez también para preguntarle cada qué tiempo estos datos se actualizan. Sí. Una pregunta, esa es una pregunta muy importante, porque nosotros utilizamos diferentes metodologías, porque hay una crítica que se hace que si la pobreza ha disminuido, ¿por qué el gobierno mantiene las transferencias monetarias? No la ha reducido. Y lo importante es que la asignación de las transferencias monetarias se utiliza un índice que es el de calidad de vida. Índice de calidad de vida, que es diferente al de pobreza monetaria. ¿Por qué es diferente? Porque aquí lo que estamos es evaluando la condición de vida de su hogar. Por ejemplo, ¿cuáles condiciones se toman en consideración? Las viviendas, características de la vivienda. Si una vivienda, el piso, el techo, la pared, y si hay hacinamiento, eso es importante. Número dos, el acceso a los servicios básicos, si tiene agua potable, si tiene saneamiento, si tiene electricidad, que prácticamente es universal. Y otro servicio es importante. El número tres tiene que ver con el capital humano. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros del hogar? Si están asistiendo a la escuela, los niños, los niños y las niñas, y los adolescentes. Eso es fundamental. Si hay analfabetos. Y el tercer elemento tiene que ver con las condiciones laborales. Si están trabajando, cuántos miembros del hogar están trabajando. Y con todas esas variables es que construimos un ranking que va de cero a cien. Entonces, lo que estamos diciendo es que entre más bajo el ranking de ese hogar, más pobre es. Entonces, nosotros dividimos en cuatro grupos, que son el grupo 1 y CB1, o sea, hogares con calidad de vida, en pobreza extrema. Ahí nosotros tenemos cerca del 10% de los hogares registrados en el CIUBEN. Y eso es un dato muy importante porque son los hogares más necesitados. Estamos hablando de 250.000 hogares a nivel nacional. El segundo grupo es el de hogares pobres, el de ICB2, calidad de vida 2, que es el que le sigue, que también son hogares en vulnerabilidad. Y el tercer grupo es el índice de calidad de vida 3, que son hogares que pueden estar en situación de vulnerabilidad, pero no tanto como los que están en el 1 o en el 2. ¿Por qué? Porque si un hogar tiene una persona con discapacidad, o sea, porque siempre me preguntan, ¿y qué pasa con este hogar que sale ICB4? O sea, que está en el más alto en el ranking, o sea, en el ordenamiento, está en una posición alta. Pero si tiene una persona con discapacidad, ya eso le añade un elemento de vulnerabilidad. Igualmente que una persona adulta mayor o niños y niñas menos de 5 años. Entonces, esto es importante tomar en cuenta que nosotros no nos regimos con la pobreza monetaria, que se ha reducido significativamente en los últimos 4 años. Pero nosotros estamos trabajando con el índice de calidad de vida. Básicamente la pirámide de Maslow aplican en estos análisis que van a tener. Exactamente, exactamente. Entonces, uno lo que hace es que también puede combinar. O sea, hay hogares que no son pobres por condiciones materiales, por las condiciones de los miembros del hogar en términos de nivel educativo, pero no tienen ingresos y también son pobres, pero son pobres monetarios. Entonces, esos son variables que también la tomamos en cuenta a la hora de remitir los datos a las diferentes instituciones del Estado, del gobierno dominicano. Y tenemos también otro índice que es muy importante, que es el de vulnerabilidad ante los choques climáticos, que nos dice cuál es la probabilidad de que ese hogar sea afectado por una inundación. Y no solamente inundación, sino que sea muy precario para aguantar un huracán, ahora que estamos en la temporada ciclónica. Y del registro de los 2.9 millones de hogares que tenemos, cerca del 26% de los hogares son vulnerables por inundaciones, por fenómenos de la naturaleza como huracanes, tormentas, como lo hemos visto recientemente. ¿Qué pasa con un hogar que estuvo en pobreza extrema, a propósito de ese último aspecto que usted ha mencionado? Sale a pobreza moderada y precisamente tiene, se nos presenta alguna de estas circunstancias que tienen que ver con el cambio climático, una tormenta, un ciclón, cualquiera de estos aspectos. ¿Qué pasa con esa familia cuando le afecta a un factor climático de manera directa? ¿Qué pasaba antes? Y eso es una pregunta importantísima. ¿Qué pasaba antes que ese hogar volvía a ser pobre extremo? O sea, le afectaba, o sea, el nivel de desarrollo humano de ese hogar se veía afectado por cualquier desastre. A partir del año 2021, el presente gobierno emitió el decreto 377-21, donde que crea el programa Súperate, y dentro de ese programa hay un componente que es el bono de emergencia. Y es un bono dirigido, es un apoyo dirigido a esos hogares que se ven afectados por un desastre. No necesariamente una tormenta, un huracán, puede ser una explosión, como el caso de San Cristóbal. Puede ser la pérdida de los medios de vida por el cierre del comercio transfronterizo, en el caso de Dajabón. Que se han aplicado, ya hemos aplicado en diferentes situaciones de desastre y se le ha entregado a más de 50.000 hogares en los últimos dos años. Y de hecho, debo compartirle a ustedes que República Dominicana es un ejemplo a nivel mundial. Primero, porque tiene estos instrumentos de protección social adaptativa. Y acá en el país están llegando de diferentes países, delegaciones, para aprender tanto de Súben como de Súperate, cómo estamos trabajando todo este tema de la protección social adaptativa. De cómo proteger a los hogares ante una situación de emergencia. ¿Qué tanto han logrado mejorar el acceso a bienes y servicios básicos de calidad en términos de educación, salud, agua, electricidad, los programas sociales del gobierno, en base a las métricas que ustedes manejan? ¿Cuál es ese porcentaje anual que se puede ver de movimiento de un estrato a otro? Sí, eso es importante porque nosotros hemos estado también analizando cuál es el comportamiento de los hogares en el tiempo. Nosotros tenemos mediciones de hogares desde el 2004 al 2000, es reciente, 2023, 2022, no todos los hogares. Y tú preguntabas ahorita, se me olvidó responder, la actualización debería hacerse cada cuatro años, pero estamos impulsando con nuevos mecanismos de actualización, incorporando la interoperabilidad con registros administrativos, por ejemplo, por ejemplo, haciendo acuerdos con el Ministerio de Educación, con Salud, con el Servicio Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud y la Tesorería, la Seguridad Social, otras instituciones, para que intercambien los datos de manera tal que podamos actualizar permanentemente nuestro registro. Y la primera respuesta es que después del COVID, el COVID impactó negativamente, evidentemente, que a las condiciones de vida de la población, con el COVID aumentó la pobreza en un 30%, de un 24-25% antes del COVID, antes del 2020, aumentó a un 30% en el 2020, y el año pasado logramos ya superar y bajar la pobreza a un 23%. Y esto es fruto de un conjunto de políticas públicas, y yo me voy más allá de las políticas sociales. Primero, la política de recuperación de empleo es fundamental para esos resultados. Segundo, la política de aumentos salariales, en los últimos 20 años, los salarios se han recuperado como nunca, y esto es importante, solamente en el periodo 2020-2023, en términos reales, los salarios se han recuperado en promedio un 14-15%, que eso nunca se había visto. En la historia reciente, República Dominicana. Y tercero, por las políticas de transferencias monetarias, el programa Súperate, con los diferentes componentes. El gobierno mantuvo las transferencias, sobre todo en momentos críticos, porque salimos de la pandemia y entramos a varias crisis internacionales. La primera crisis, el aumento de los precios del combustible. La segunda, el aumento del flete y del transporte, que afectaba a todos los productos que se importan en República Dominicana. La tercera, los choques que hemos recibido, huracán Fiona, las tormentas, que ahora, antes las tormentas no afectaban como ahora. Y las recientes lluvias, no las tormentas, las recientes lluvias de mayo, afectaron más a la agricultura, porque nosotros ahora estamos en el campo y estamos utilizando drones para identificar, esto es con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, para identificar áreas afectadas. Y lo que hemos encontrado es que en realidad hay muy pocas viviendas afectadas y las lluvias afectaron más a la agricultura. De todas maneras, el equipo nuestro hoy día está en constancia, por ejemplo, identificando el nivel de afectación en 117 hogares, identificamos utilizando vuelos de drones. Y así estamos permanentemente. La otra política importante en salud es el aumento de la cobertura del Seguro Familiar de Salud. Eso tiene un impacto enorme porque eso le da seguridad a los hogares de una protección ante eventos catastróficos, sobre todo en salud. Y en educación hemos visto que a pesar del COVID, de la pandemia, a pesar de la educación a distancia, se han podido mejorar algunos indicadores y se están haciendo todos los esfuerzos. A esto se agregan las políticas de vivienda, las políticas de agua, de mejorar el acceso al agua. Todo eso, evidentemente, que resulta en una mejora en los índices, en los diferentes índices de vulnerabilidad que afectan a los hogares. Jeffrey, el presidente Luis Sabinader ha indicado que tiene como un propósito para esta nueva gestión que él va a encabezar en nuestra nación a partir del 16 de agosto, la eliminación de la pobreza extrema. Hace un ratito, usted comentó, me corrige, por favor, si tengo algún error en el dato, que en la base de datos de Siubén tienen aproximadamente unos 250 mil hogares, que son los que están en pobreza extrema. Y ahora mismo usted acaba de citar una serie de factores que están contribuyendo a la mejoría de la calidad de vida de las familias dominicanas. ¿Qué otros recursos podría utilizar el presidente Luis Sabinader en su propósito de eliminar esa pobreza extrema en estos próximos cuatro años? Sí, en el programa de gobierno de esta nueva gestión, 2024-2028, está la entrega de una renta mínima, que serían unos ingresos básicos a estos hogares pobres, extremos, que sean identificados por el sistema único de beneficiario. Ya con eso eliminamos. Evidentemente ya hay que comenzarlo gradualmente y se está trabajando en el montaje de esa propuesta que está en el programa de gobierno de una transferencia consolidada, más alta, a los hogares más pobres. Y me imagino que junto con esa renta mínima se va a continuar este esfuerzo que viene realizando el gobierno a través de algunas instituciones de trabajar con las familias de manera integral, de trabajar en lo que son las capacitaciones, el acompañamiento en temas de salud y demás, porque a la larga eso es lo que va a garantizar la permanencia de esas personas o el tránsito definitivo en algún momento sin la necesidad de la renta mínima, ¿verdad que sí? Sí, sobre todo el acompañamiento, el acompañamiento para mejorar la inclusión laboral, para mejorar la inclusión financiera, para... importante la capacitación también, toda la parte de entrenamiento y sobre todo la nueva política que anunció el presidente, que es la política de comunidad de cuidado, que ya está corriendo y en la próxima gestión 24-28 se va a ampliar y esto va a tener un impacto enorme, sobre todo en los hogares más vulnerables. Bueno, ya a las políticas de cuidado hay prácticamente que dedicarle una entrevista completa. Licenciado, y por último y no por menos importante, ¿existe algún método donde el ciudadano pueda ir a registrarse voluntariamente a él y su familia y cuál es el proceso que debe...? Sí, existe una ventanilla única de todos los programas sociales, que son los puntos solidarios, pero también pueden... Ahí pueden ir los ciudadanos y pueden solicitar su evaluación si no están registrados. Dentro de poco se va a lanzar un aplicativo digital, Carpeta Ciudadana, donde los ciudadanos también van a poder solicitar por ahí y van a poder incluso ver si están registrados o no y cuál es su calificación. Esto es importante. Y si no están de acuerdo, pueden solicitar y remitir documentación también, apoyando esa re-evaluación. ¿Es prerequisito estar registrado para recibir cualquier otra ayuda? Es fundamental. Es importante saber. Eso es fundamental, no solamente para las diferentes transferencias de Súperate y en sus diferentes componentes, sino también para las pensiones solidarias, que son asignadas a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social y que se maneja a través del Consejo del CONAPE, que es el Consejo de Personas Envejecientes, con ADIS, que es el Consejo de Personas con Discapacidad y otras instituciones también que están canalizando las solicitudes, la vida también, al Consejo de la Seguridad Social y evidentemente con los datos del SUBEN ellos pueden priorizar. También están los programas de vivienda y es importante. La pandemia nos demostró que cualquier hogar puede estar sujeto a algún apoyo del gobierno. Entonces, por eso es importante estar registrado. Si estamos registrados y con los datos actualizados en el SUBEN, es más fácil asignar un beneficio, es más fácil llegar a esos hogares que fueron afectados por un desastre, por ejemplo. Y eso es importante, invitar a la población que use los diferentes canales para solicitar. Nosotros también en la página web del SUBEN estamos montando la plataforma de Regístrate de manera tal que puedan llenar los datos también y estamos haciendo alianzas con otras instituciones del gobierno, con ayuntamientos, con gobiernos locales. Esto es importante para que ellos también sirvan de canales, para identificar población vulnerable y toda la población que quiera registrarse en el SUBEN. Es importante destacar que esos datos se manejan con unos estándares de confidencialidad máximos. Por eso el SUBEN está certificado en todo el tema de seguridad de la información y todos los certificados y somos una institución priorizada dentro del gobierno para vigilar que esos datos no lo toque nadie. Y cuando se intercambian esos datos con una institución del gobierno hay que firmar unos protocolos de intercambio, eso no es que la base de datos va para todos los lados, sino que, y cuáles son las variables, porque esos son datos muy privados y hay que respetar la privacidad. Y lo otro es que cuando nosotros estamos en el campo, ahora estamos haciendo un levantamiento en los barrios de Santo Domingo Oeste, estamos en Laureña, en Marbella, hogares en zonas muy pobres y vamos a iniciar la semana que viene en Asua, todo Asua. Y es importante que cuando vamos y visitamos los hogares, lo primero es que le pedimos el consentimiento al hogar de si quiere aceptar o no la entrevista para el registro y evidentemente que trabajamos con la Junta de Vecinos, con las organizaciones locales, con toda la sociedad civil para movilizar y para informar a la población de que estamos en los procesos de levantamiento de información. Es importante registrarse independientemente al estrato económico. Independientemente... Todo la ciudadanía debe registrar. Bueno, el ejemplo fue el... te voy a dar un ejemplo reciente. Después del huracán Fiona, en noviembre, el aguacero del 5 de noviembre creo, o 5 de diciembre, bueno, fue un aguacero que inundó todos esos carros. El gobierno dio una ayuda de 100 mil pesos de esos carros que no estaban asegurados. Era población pobre, ¿no? No fue correcto. Entonces, por eso es importante. En la pandemia el gobierno entregó fase, mantuvo pagándole los salarios a la población empleada en el sector formal por un tiempo largo. Correcto. Y por eso es importante. Si usted no está registrado, entonces, ante una situación de necesidad, porque la vida cambia. Hoy, hasta por un problema de salud, podemos necesitar el apoyo del gobierno. Bueno, pues, con esa invitación que nos hace Jeffrey Lizardo a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables, de que procedan a su registro para poder tener acceso y ser beneficiarios de todos estos servicios y asistencias, acompañamiento que ofrece el gobierno dominicano, que desde la entrada en la gestión presidencial de Luis Abinader, señores, son servicios abiertos completamente a toda la población sin ningún tipo de distinción. Nos consta eso. Con esa invitación y también con la seguridad que nos da don Jeffrey de la protección de los datos por todos estos protocolos con los que debemos cumplir, nosotros queremos despedir este segmento Hacedores del Cambio, agradeciéndole nuevamente, Jeffrey, su deferencia de habernos acompañado, de habernos regalado su tiempo y haber brindado esas informaciones tan importantes a nuestra audiencia. Un gran honor para nosotros tenerlo a usted aquí hoy con nosotros. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, estimados amigos y amigas, y volvemos en breves instantes con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en su programa Agentes del Cambio, ahora con nuestro segmento Contexto Internacional, para lo cual vamos a darle un recibimiento muy caluroso y muy cordial a nuestro estimado José Luis Morillo. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Miriam, Juan José, gracias como siempre por la oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes cómo anda el contexto internacional. Bueno, y esta semana, recientemente, nuestro presidente Luis Abinader estuvo en Suiza participando en la Cumbre de la Paz. Cuéntanos, ¿qué pasó allí? ¿Qué próximos pasos estaremos dando a nivel internacional? ¿Cómo fue la participación de nuestro presidente en esta importantísima actividad? Sí, mira, mira, muy importante la participación de nuestro presidente, sobre todo, señalar que el presidente fue el único mandatario de Centroamérica y el Caribe que estuvo presente. Los demás países se hicieron representar por vicepresidentes o ministros, es decir, quien representó y tuvo el liderazgo de Centroamérica y el Caribe fue nuestro presidente. Y en este proceso es importante señalar que esta cumbre se convoca a propósito de la guerra entre Ucrania y Rusia y el objetivo de esta cumbre era poder emitir un documento que demande un compromiso de paz, tanto por Ucrania como Rusia. En este proceso se participaron alrededor de unos 100 países y organizaciones internacionales, dentro de estos países, 80 países decidieron firmar un acuerdo de exigencia de paz. En el marco de este acuerdo, parte de los procesos que se estableció fue que se pudiera respetar el derecho de soberanía que tienen los países, de igual forma que se limiten las intervenciones armadas como una forma de respetar el derecho internacional y de garantizar que los países puedan tener los niveles de independencia necesarios. Este compromiso esperamos que se asuma porque la verdad es que el mundo está necesitado de paz, de todos estos procesos de guerra, estos procesos bélicos que realmente se viven en distintos lugares del mundo, en determinados momentos históricos, realmente no contribuyen en nada más que para la industria armamentista. Y Morillo, la cumbre fue la cumbre de la paz, pero háblame un poco de cómo va la guerra, cómo está esa situación, a qué nivel están esas negociaciones entre Rusia y Ucrania y unas visitas que está haciendo Putin por otros países y demás. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, muy interesante tu pregunta, Juan José, sobre todo porque dentro del acuerdo de paz que se estuvo firmando, una de las exigencias que hace específicamente Selenki para establecer la paz de manera definitiva es que Rusia salga del territorio ucraniano y que de igual manera entregue todos los territorios que tiene invadidos, sobre todo aquellos que fueron invadidos antes de la guerra. Estamos hablando de Crimea, que ustedes recordarán que en el 2014 Rusia anexó esa población de Crimea que mayoritariamente habla ruso y culturalmente está muy identificada con Rusia. Este primer proceso no trajo un conflicto como tal entre Ucrania y Rusia, pero una de las condiciones que se pone en este momento, que pone Selenki, el presidente Selenki de Ucrania, es que Rusia pueda liberar también estos territorios. A lo que Putin ha respondido indicando que de la única manera que ellos salen del territorio es que Ucrania primero respete la anexión de los territorios, tanto de Crimea como de los nuevos territorios que han decidido anexarse a Rusia y además que pueda negarse a participar o a formar parte de la OTAN. Estos son parte de los compromisos que exige Putin para ellos salir de Ucrania y paralizar el conflicto armado que hay hasta el día de hoy. Como tú señalabas, Putin no ha descansado de visitar otros países aliados, tuvieron en estos días ha estado en Corea del Norte. Se entiende que esto tiene que ver mucho con una cercanía de buscar aliados en este proceso, en este conflicto armado, cosas que como todos sabemos los países de la OTAN han estado apoyando directamente a Ucrania con financiamiento en armas, con apoyo en términos de todo lo que tiene que ver la estrategia del conflicto armado. Y es bueno recordar para las personas que nos escuchan, que nos ven, que este conflicto ha generado situaciones de grandes dificultades a nivel internacional y uno de ellos, de esos efectos importantes, ha sido la inflación que se ha generado post pandemia, la cual se agravó con el conflicto en Ucrania. Los factores que podemos citar es que primero, tanto Ucrania como Rusia son dos de los principales países del mundo de mayor producción de grano. De hecho a esa zona, específicamente a Ucrania, se le llama el granero del mundo, porque son grandes productores de cebada, de trigo, de soya. Y todo esto disparó los precios a nivel internacional y el otro aspecto importante que se convierte en un efecto también demoledor para las economías del mundo es el tema de los combustibles, que todos sabemos que Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo y de gas natural. Europa sufrió, inmediatamente inicia la guerra, sufrió el incremento de los precios del gas natural y de los combustibles fósiles que son exportados desde Rusia y esto definitivamente que ha complicado el escenario mundial y de hecho, nuestro presidente, uno de los reclamos que hizo fue el hecho de cómo esto ha afectado las economías de los países pequeños, como los países del Caribe, específicamente cómo a nosotros nos golpeó el aumento de los costos de los cereales y de los combustibles a nivel internacional que hasta el día de hoy no ha generado altos niveles de inflación que hemos estado pagando, siendo una economía pequeña a nivel global. Y el otro aspecto importante que afectó a República Dominicana es el tema del turismo, que es nuestro principal pilar económico, donde la segunda población que nos visita a nivel nacional son los rusos, conjuntamente con los ucranianos y indudablemente que esta intervención mostró una baja importante para los visitantes a la República Dominicana a nivel turístico y afectó por ende nuestra economía. Y estos aspectos son aspectos comunes para toda la región de América Latina y de otros países del mundo que son economías pequeñas y que se han visto afectados por esta situación del conflicto. ¿Qué se vislumbra? La idea es que como hay dos sectores que son los obligados a sentarse en una mesa y poder negociar y los acuerdos que ellos están presentando son acuerdos que ni uno ni el otro lo quiere garantizar, lo que vemos es que el conflicto se va a seguir extendiendo por más tiempo, ya llevamos dos años y medio de guerra, de conflicto, y la situación no muestra una tendencia hacia la paz ni a una resolución de este conflicto bélico que está afectando a todo el mundo. Qué bueno que has mencionado el tema del incremento de los precios de los cereales, porque los precios de los commodities han tenido los mercados bursátiles en constante alerta por todos los cambios que se han estado presentando. Y a veces uno escucha personas que hablando de que ese conflicto allá, cómo nos afecta a nosotros, porque nosotros tenemos tanta atención en eso. Señores, todo lo que sucede en cualquier parte del mundo tiene algún tipo de influencia en todos los países, sobre todo nosotros, países caribeños realmente que dependemos en gran medida de otros mercados y de otras industrias para satisfacer necesidades. Finalmente, ¿qué es lo que está pasando con China y Rusia y Ucrania? Que si los chinos están apoyando a Rusia, ¿qué está pasando ahí? Mira, interesante, porque uno de los aspectos que se vio en la cumbre, que independientemente de que participaron los países que forman parte de los BRICS, ustedes saben que los BRICS son los países que forman ahora mismo parte de uno de los bloques económicos más importantes del mundo, lo conforman Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica y recientemente se integró Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Estos países estuvieron presentes en la cumbre, pero decidieron no firmar el acuerdo, la proclama de paz que 80 países firmaron en esta cumbre. Y es básicamente por eso, porque son aliados cercanos a Rusia, son grandes socios comerciales y hay que decir que con todas las sanciones que recibió Rusia después de su intervención en Ucrania, quienes han estado garantizando la compra del petróleo ruso y de los cereales que se producen en Rusia, han sido estos países que son grandes aliados de Rusia. De ahí, cómo el mundo se ha ido dividiendo y cómo incluso se muestra que hay un fraccionamiento importante, que incluso dentro de la propia OTAN, porque hay que señalar que el caso de Turquía, que es un miembro importante de la OTAN, se ha negado a aceptar que tanto Ucrania, como otros países que recientemente hacen fronteras con Rusia, puedan entrar a la OTAN. Ha sido uno de los que se ha opuesto a lo interno de la OTAN, buscando evitar lógicamente un conflicto que pueda extrapolarse más allá del territorio ucraniano y que termine afectando las fronteras de los países que ponen parte de la Alianza Atlántico-Norte. Bueno, esperemos que esto no llegue a más, que estos países todos se pongan de acuerdo a la paz. Y nada, Murillo, como siempre agradecerte tu participación en este segmento de informaciones internacionales y esperar verte nuevamente aquí con nosotros. Gracias, gracias José, gracias Miriam, y ya nos estaríamos viendo en una próxima entrega. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Vox Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde, hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Lamentable el momento en que ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este episodio de Agentes del Cambio. Gracias, así es, los reiteramos por habernos acompañado durante todo este espacio. Gracias por estar con nosotros hoy en día. Gracias, gracias. Así que nos conforta muchísimo y eso nos anima, Juan José, a venir la semana que viene con las pilas más fuertes. Más energía, mucha más energía. Nos vemos pronto.